Y hoy quiero hablar acerca de Dios odia la idolatría. Y quiero explicar por qué Dios odia la idolatría. Hay por lo menos, por ejemplo, la Biblia dice que ¿cuál es el pecado que no tiene perdón? Yo sé que ustedes leen la Biblia. ¿La qué? La blasfemia contra. Ese la Biblia dice que no tiene perdón. Y en este siglo ni en el venidero. Pero hay un pecado que Dios odia, que Dios aborrece. Ese pecado se llama idolatría. Ahora déjeme explicarle antes de empezar a predicar por qué Dios lo odia. Porque el idólatra, el que adora ídolos, imágenes. O el que adora cualquier cosa. Porque un idólatra no nada más es adorador de una imagen, de un ídolo. Puede adorar muchas cosas. Aquel que adora lo que sea, que no es Dios. Dios aborrece eso. ¿Por qué pastor? Porque Él dice esto que yo adoro. Y Dios es lo mismo. Por eso yo le creo a esto. Por eso yo adoro esto. Porque Dios y esto es lo. Y Dios dice, no Señor. Todo lo que quiera tomar el lugar de Dios, Dios lo aborrece. Va de nuevo. Todo lo que quiera ocupar el lugar de Dios, Dios lo aborrece. Por eso este mensaje es sumamente importante para toda la iglesia. Porque no podemos, no podemos otorgarle a una imagen o algo el poder que Dios tiene. Ay Padre. Ay Padre. Ya me empecé a preocupar desde ahorita. Pero bueno. Ahí va. Se me hace que voy a descalabrar a más de uno. Pero ahí va. Éxodo 20 del 1 al 5. Miren lo que dice la Biblia. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Donde vivías. ¿A cuántos Dios nos sacó del mundo? En el mundo se aprenden cosas, sí o no. Dios le está diciendo a Israel. Hey Israel. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Y como te saqué de la tierra de Egipto. Traes muchas. Ideas. En tu cabeza. Y vas a tener que luchar contra esas ideas. Ahí va. Número 1. No tendrás. No tendrás. Dioses ajenos delante. A ver, a ver. Vamos a entendernos. Porque se va a poner interesante. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Cuáles son los dioses ajenos? Otra vez. Otra vez. Ahí va. Otra vez. Cuando lea la Biblia, léala despacito y póngale. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Cuáles eran los dioses ajenos? Ah, ya se lo dije. ¿Cuáles eran los dioses ajenos? ¿Los dioses? Porque toda esa generación no conocían otros dioses más que los dioses de Egipto. Entonces, Dios, súbele poquito por favor, súbele poquito. Entonces, Dios lo primero que les dijo, te voy a sacar de la tierra de Egipto. Pero ten cuidado de no qué, de no tener qué. Ten cuidado porque los únicos dioses que tú, tus hijos, tus nietos han conocido son los dioses que estaban en Egipto. ¿En Egipto? ¿A poco nosotros no luchamos con eso? No, no va de nuevo y no le saque. ¿A poco nosotros no luchamos con eso cuando llegamos al Señor? Luchamos, ¿por qué? Porque empezamos, pero cómo si es lo que mis abuelitos, mis tatarabuelitos, mi biscabuela me enseñó. O sea, cómo voy yo a dejar si eso es algo que viene de familia y empieza una lucha espiritual en nuestra vida. Lo mismo le pasó a Israel. Dios le dijo esto, no tendrás dioses ajenos. Ningún dios ajeno. ¿Quién es un dios ajeno? Uno que no es Él. Tú no vas a tener dioses ajenos. Escuche. No te harás imagen. No, hombre, es que no les va a gustar. Levante su mano. No, el que no la levante, no le predico, porque se le quite. Diga conmigo, voy a aguantar, pastor. Yo no entiendo por qué los cristianos tienen santa cena en su casa. ¿Quién te dijo que Cristo era así? Ay, Padre. ¿Alguien te dijo que Cristo era así? Otra vez, ¿alguien te dijo que Cristo era así? Pero, ¿qué dice la Biblia? No te harás qué. ¿Y por qué tiene una imagen? Traje saliva, se vale. Hasta ni quisiera transmitir para que los de la segunda sí vengan. ¿O no? A ver, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? Son ocurrencias del pastor o ahí está escrito. Número uno, no tendrás dioses ajenos. Número dos, no te harás. Imágenes. El que era mi pastor hace muchos años, él odiaba eso. Él odiaba, por ejemplo, que a los niños los pusieran a dibujar a un Cristo. Pero, ¿por qué haces eso si no es? Si no es. No, no, dígalo, dígalo. Si no es. Entonces, ¿quién tiene la culpa de inspirarles a los niños una imagen que no es? La propia iglesia. Ay, de perdido ríanse. Bueno, mejor les sigo porque me aman como quieran, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ni semejanza. ¿Ni qué? Ni semejanza. Nada. Porque nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Ahora ahí va. Ni semejanza alguna de lo que está. Ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. Nada. No te inclinarás. ¿Qué es inclinarse? A ver, a ver. Yo les dije que este sermón iba a estar picocito, pero vamos a aprender. Diga conmigo, vengo a aprender. ¿Qué significa no te inclinarás? Reverencia. Honra. No adoración. Honra. ¿Qué es? ¿Qué es? Honra. Inclinarse no es adoración es. Yo he conocido muchos. No, pastor. Yo todavía tengo esa imagen, pero no la adoro. ¿Qué es eso? 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 Bueno, mejor le sigo, mejor le sigo, porque me están viendo bien feo. No te inclinarás ante ella, ni las. Porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y número dos, celoso. ¿Qué significa celoso? Que no te comparte con nadie. No, no, no. Usted tiene que entenderlo. Que no te comparte con nadie. Mi corazón, Dios lo quiere todo para él. El suyo también, no se haga. Ahora escuche. Yo visito la maldad de los padres. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera. Escuche bien. ¿Qué tiene? Porque si usted lee, como que se le hace absurdo el verso, el verso que sigue. O lo que es, como que se le hace absurdo, como que no. Como que no embona. ¿Por qué? Porque estamos leyendo. No te inclinarás ante ella, ni los honrarás. Porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso. Yo. Como que no embona. ¿Qué tiene que ver eso? Estamos hablando de idolatría. Pero está, está, está fuerte. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen. Wow. ¿Qué me qué? ¿Por qué lo aborrecen? ¿Pero por qué? Porque tienen. Porque tienen. No, no escúpalo, no le saque. No va a venir San Judas a jalarle las patas. A ver, ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice de los que me aborrecen? Porque rechazaron a Dios. Y doblegaron su vida ante los. Ídolos, ante las imágenes. Y Dios dice, yo voy a visitar esa maldad. Yo voy a visitar. Ese traspaso de ideas. Que los padres traspasaron a los hijos. De la idolatría. Yo, yo los voy a visitar. Por eso es muy importante traer a nuestros hijos a la iglesia. Y enseñarles la verdad de Dios. Seguimos. Porque es, es sumamente importante esto. Ahora. ¿Por qué Dios odia la idolatría? Porque el idólatra hace como si Dios. Y este ídolo es. Lo mismo. Y Dios dice. No, 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 no. Por eso Dios tiene tres cualidades que nadie tiene. Omnipresente. Omnisciente. Y omnipotente. Que quiere decir. Que no hay nadie más fuerte. Más poderoso. Más presente. Y que todo lo sabe. Solo Dios. Por eso es importante entender. Porque Dios odia la idolatría. Por eso la Biblia dice algo interesante. Y escúchenme. Y espero no ofender a nadie. Mi deseo no es ofender a nadie. Pero mi deseo es enseñarle a la iglesia. Lo que la Biblia enseña. Por ejemplo. Por eso la Biblia dice que Cristo es el intermediario. ¿Entre quién? Entre Dios y los. No hay otro mediador. Entre Dios y los hombres. Más que. Entonces nosotros no tenemos ídolos. Nosotros no llegamos a Dios. A través de otros. Nosotros solo llegamos a Dios. A través de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el medio. El recurso. Que Dios le proveyó a la humanidad. Para acercarnos a Él. No hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres. En el cual podamos ser. Solo a través de Cristo Jesús. Entonces. ¿Por qué Dios odia la idolatría? Porque un ídolo es elevado al nivel de Dios. Y Dios dice. No. Mi gloria. Yo no la comparto. Con nadie. Y eso es interesante. Ahora. Vamos a ver los derivados de la idolatría. Número uno. La idolatría cree que Dios. Ahí se me pasó. Pero bueno. Me perdona. La primera. Ídolos. Porque vamos a hablar de tres cosas. Diga conmigo. Tres cosas. Ídolos. Idolatría. E idólatra. Suenan igual. Pero son completamente. Diferentes. Y vamos a ver hoy. Cada uno. Por la sección. Número uno. Ídolos. Primera de Juan 5.21. Dice lo siguiente. Hijitos. Manténganse que. Otra vez. Hijitos. Manténganse que. Hay que apartarnos de los ídolos. Apartarnos de los ídolos. No es. Ay yo no paso por esa cuadra. ¿Por qué? Porque hay una iglesia donde adoran ídolos. No, no. Eso no es. Diga conmigo. Eso no es. Es apartarlos de dónde. Es apartarlos de dónde. Del corazón. Saber que mi único medio para encontrar a Dios. Es a través de Cristo Jesús. Eso es cuando uno empieza a apartar. A los ídolos del corazón. Ahora. ¿Qué significa la palabra ídolos en la iglesia? Viene. Viene del original. Eidolón. Que quiere decir una imagen para. Otra vez. Una imagen para. Un Dios pagano. Ahora. Es interesante. Me voy despacio. ¿Qué dice el diccionario? De la lengua española. De la Real Academia. Mi pequeño Larous. ¿Qué dice? Imagen de una deidad. Objeto. De culto. Persona. O cosa amada. O admirada. Con. Entonces. Quiere decir que un ídolo. No es solamente una imagen. Puede ser una persona. Puede ser algo. Que nosotros. Le damos una vehemencia. Más allá de lo que se merece. Estoy siendo claro. Porque hoy voy a decir cosas. Cosas muy fuertes. Samson. No. No se crea. Éxodo 20 del 1 al 5. Escuche. Éxodo 20 del 1 al 5. Dios habló. Y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor. Tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Ni semejanza alguna. De lo que está arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra. Ni en las aguas. Debajo. No te inclinarás ante ellas. Ni las honrarás. Porque yo soy el Señor. Tu Dios. Fuerte y celoso. Yo visito en los hijos. La maldad de los padres. Que me aborrecen hasta la. Y cuarta generación. Ídolo. Una definición es. Imagen. Puede ser una imagen. Pueden ser los hijos. Puede ser el trabajo. Puede ser el dinero. Puede ser un objeto. Va otra vez. Que es un ídolo. Un ídolo puede ser una imagen. Pueden ser los hijos. Pueden ser el trabajo. Puede ser el dinero. Puede ser un objeto. Hay muchas cosas que pueden ser un ídolo. En nuestra vida. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. En nuestro corazón. Es un. Otra vez. Todo el que ocupa el lugar de Dios. En nuestro corazón. Es un. Un. Porque Dios siempre debe de estar en primer lugar. En nuestro. En nuestro corazón. Esto es así. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Ahora. Escuche esto. Puede un cristiano. Tener un ídolo en su casa. Como una decoración antigüedad. Y no adorarlo. Voy a pisar muchos callos. Padre. Tanto. Guárdame. Escuche esto. Puede un cristiano. Tener un ídolo en su casa. Como una decoración antigüedad. Y no. No. Pues yo tengo esa imagen. Ahí. Se ve. Se ve bonita en la sala. Pastor. Se ve bonita en la recámara. Se ve bonita aquí. Pastor. Pero yo no la adoro. Yo adoro al Dios del cielo. Pero estás equivocado. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Por favor. Nunca se le olvide esa palabra. Que Dios es. Que Dios es. Celoso. Por ejemplo. Cuando usted va de vacaciones. No sé. Usted se va a sufrir a Cancún. Y usted compra objetos. Usted compra. Y usted por ejemplo. Compra un. ¿Cómo se llaman los que se pegan en el refri? Bueno. Un imán. Yo no quería decir imán. Pero debe tener algún nombre. Pero bueno. Un imán. Usted compra un imán. Usted compra un pizapapel. Usted compra algo de decoración. Y nada. Que era. Que era. Que era. Quetzalcóatl. Uishilopoztli. Tlaloc. Ay pastor. Qué bonito. Espérame. Espérame. ¿Te das cuenta quién es eso? ¿Qué es? Otra vez. ¿Qué es? ¿Tuyo? Pero un Dios. Ajeno. Independiente. Pastor. Pero yo no lo adoro. Pero ese. Ese fue adorado. Y Dios. No comparte. Su gloria. Y tampoco mi casa. Ay. Qué serio. Y tampoco. Mi casa. Ahí les va otra. No. Prométame que va a aguantar. Como los cristianos. Cuántos. Bueno. No levante la mano si no quiere. Pero. Cuántos en su vida pasada se tatuaron. Digo. Si no quiere levantar. No la levante. No hay bronca. No hay bronca. Hay personas que cristianos o personas antes de conocer a Dios que se trataron un San Judita. Un San Martín de Porras. Una virgencita. Vienes a Cristo. Y. Y. Es un testimonio. Paso. No, no, no. No inventé. Eso no es un testimonio. Porque traes algo que a Dios. Traes algo que a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y modo que me corte la pierna? Paso. No, no se la corte. Le voy a decir algo que quizás va a ir. Le va a contradicir un poco. Pastor. Yo no tengo el dinero para poder desaparecer. Lo bueno. Retatúese algo. ¿Me escuchó lo que le dije? Ey. Le estoy hablando. No le saque. Le estoy hablando. O sea. Pastor. Eso es exagerado. No. 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 No, no es exagerado. Dios es celoso. Y siempre que nosotros entendamos el corazón de Dios. Nosotros seremos cuidadosos con lo que Dios quiere. ¿Me está comprendiendo lo que dije? Por eso es muy importante ahora que tenemos. Que venimos a Cristo. Tener el conocimiento. De lo que a Dios le agrada. Y de lo que a Dios. Por ejemplo. La Biblia dice. Que no te pondrás. Tatuajes. O marcar la piel. ¿Usted sabe a qué es lo que Dios se refería? A que las tribus paganas o los pueblos paganos se tatuaban el nombre de un Dios o la imagen de un Dios. Y Dios le dijo a Israel tú no lo vas a hacer porque yo soy tu Dios. ¿Alguien está comprendiendo esto? ¿Alguien está comprendiendo esto? Porque no sé, lo noto serios, pensativos, lo noto como que ay pastor ya voy a traer pura manga larga para que nadie me vea pastor. ¿Estamos bien? ¿Van a venir el miércoles? Ah, entonces le sigo. ¿Puede un cristiano tener un ídolo en su casa como una decoración antigüedad y no adorarlo? No, no se puede. Porque si tu casa se la entregaste a Dios, Él es el rey de esa casa. Dios, recuerde esto, Dios no comparte su gloria con nadie. Nos compartió su Hijo, ¿sí o no? Nos comparte su amor y su misericordia, ¿sí o no? Pero lo único que no comparte es su gloria. Porque Dios es celoso. Ya mejor ahí le paro porque... Sí, pero va la segunda. La idolatría. ¿Hablamos de ídolos? ¿Hablamos de...? No, no, a ver, hablamos de ídolos. Así como que, como que ídolos, ídolos. Así para que la gente sepa que son bien inteligentes ustedes. A ver, hablamos de ídolos. Gracias por ponerme atención. Segunda, la idolatría. Y vamos a ver qué quiere decir Dios de la idolatría. Vamos al diccionario. ¿Qué significa la palabra idolatría? Adoración que se le da a los ídolos. Amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado de no ser un... De no tener idolatría en el corazón. Juan 4.22 dice algo impresionante. Ustedes, Cristo tuvo una plática con la mujer samaritana. Y entre la plática, Cristo le dice una verdad. Ustedes adoran. Ahí va. ¿Se puede adorar lo que no se sabe? Otra vez. ¿Se puede adorar lo que no se sabe? Y ahorita voy a decir algo muy fuerte. Así es que vaya agarrando aire. Vaya agarrando aire. Oye, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos porque la salvación viene. Eso quiere decir que sí se puede adorar sin saber. Pero ahí le va. ¿Cómo catalogamos la adoración sin saber? ¿Cómo catalogamos el que yo adore sin saber? No, no. Ya lo dijeron. Idolatría. Si yo adoro algo que no sé. Estoy adorando a algo que no es. Entonces, eso se le llama cristianos que están aquí. Qué bueno que usted canta. Qué bueno que usted danza. Qué bueno que usted hace. Pero si todo lo que hace, lo hace sin conocer a Dios. Por su silencio lo entendió. Porque adoramos. Lo que no sabemos. Va otra vez. Yo les dije que es. Es más, es que así para que le dé más hambre. Cuando alguien viene a la iglesia. Y hace las cosas por ritual, por costumbre. Porque así es. Pero no tiene el conocimiento pleno de Dios. ¿Adoramos sabiendo? Otra vez. ¿Adoramos sabiendo? No. Y todo lo que se adora sin saber qué es. Entonces, le voy a lanzar una rolita. Así volteado. ¿Hay cristianos idólatras? Que adoran lo que no saben. Porque cuando nosotros sabemos a quién adoramos. Nuestra adoración nunca tendrá límite. Nuestra adoración no se basa en las circunstancias. Nuestra adoración se basa en quién conocemos. ¿Alguien está comprendiendo eso? Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana. Qué bueno que haces todo eso. Pero yo te quiero decir. Tú has adorado sin saber. Y una adoración sin saber no funciona. Porque es como si estuvieras adorando aún. Me deja decirle otra cosa. Digo, ya se me soltó la lengua, ya ni modo. Cuando usted ora sin fe. ¿No es como si usted le estuviera pidiendo a un ídolo? Ay, Padre, ¿por qué me ven tan feo? Cuando usted ora sin fe. ¿No es como si usted le estuviera pidiendo a un ídolo? Cuando usted duda que Dios le vaya a contestar. ¿No es como si usted le estuviera pidiendo a un ídolo? Porque la Biblia dice, dice Dios clama a mí. Y yo te voy a responder. Todo lo que pedimos es oído por Dios. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Levítico 26.1 No se harán ídolos. Ni esculturas. Ni levantarán. Estatuas. Ni colocarán en su país. ¿Qué? ¿Piedras pintadas para adorarla? Dios luchó con Israel porque traían un conocimiento de idolatría. Dios luchó con Israel cuando lo sacó de Egipto. Por sus problemas de idolatría. Y Dios constantemente estaba sobre Israel diciéndole, ten cuidado. Es más, Dios le decía, no te mezcles con las otras naciones. ¿Por qué? Porque las otras naciones adoran ídolos y tú vas a terminar por adorarlos. El hombre más sabio que ha pisado este mundo después de Cristo. ¿Qué le pasó? Porque Salomón dijo, no, 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 no. Yo no adoré a Moloc. Pero se lo hizo para su esposa. Pero para mi vieja le voy a levantar un altar para que adore a su Dios. ¿Fue un idólatra sí o no? Claro que lo fue. La Biblia dice que a todas sus mujeres les levantó un altar. Y Dios se enojó con Salomón porque se volvió un idólatra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener, mire, le voy a decir algo y espero no, 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 no pegarle a nadie. Pero Dios no necesita ayuda. Dije que Dios no necesita ayuda. Ay, voy a ir con la vecina que echa cartas para, al cabo a lo mejor Diosito a través de eso me va a bendecir. No, Señor, mi Dios es celoso y no quiere que vayas con nadie más, solo con Él. No, Dios no quiere que usted vaya y compre una agüita para que le vaya bien en el negocio. Porque Dios es celoso. Y todo el que clama a Él, Dios lo bendice. Por eso el cristiano tiene que tener cuidado. No, no, no sé si ustedes en el tiempo de las húngaras, ¿alguien les tocó el tiempo de las húngaras? Digo, ya nos quemamos, ¿verdad? Porque eso fue hace muchos años, pero ¿alguien les tocó el tiempo de las húngaras? Yo me acuerdo, yo vivía en la moderna, entonces, ¡las húngaras! Y todo el mundo a cerrar puertas, ventanas, porque esas se llevaban hasta la gallina si tenías. Entonces, ¿pero qué pasaba? ¿Qué hacían las húngaras? Oye, te leo la mano. Ándale, dámela. Y pum, te la agarraba, te agarraba la muñeca y órale. Y tú decías, ¡ay, yo ni creo en eso, órale, tenga, tenga, yo ni creo en eso! Pero yo quiero decirte algo, el hecho de que no creas, no quiere decir que no estás entrando en un ambiente peligroso. ¡Ay, pastor, que me arranquen la mano! Para que se le quite. ¿Me está comprendiendo lo que estoy hablando? Estoy tratando de hacerlo reír porque sé que el mensaje está... No, pastor, pues que me echen las cartas del campo. Yo ni creo en eso, pastor, pero... ¡Ay, como dicen los muchachos, para el rebane, pastor! Pues yo quiero decirte algo. Ese rebane te va a salir caro. Porque a Dios... Por eso nuestra vida solo depende de Dios. ¡Pastor, déjame antes de salir a ver qué dice Virgo! Había una hermana en la iglesia donde yo estaba, se llamaba Aurora. Allá en la iglesia donde yo nací espiritual, había una hermana que se llamaba Aurora. Y ella me veía, me veía. ¡Pepe, ven! ¡Mana, hermana! ¿Cuándo naciste? 14 de agosto del 68, calzo del 6, mediana. Y digo, por si Dios le habla a alguien. ¡Venga, pastor! ¿Cuándo nació usted? 14 de agosto. ¡Ay, usted es Leo, pastor! ¡Mire lo que dice Leo! Y yo, ¿qué? Hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué, pastor? ¿Qué, qué, qué tiene de malo? No, tiene todo de malo. Así es que a mí no me diga lo que dice Leo. Porque yo ya sé lo que Dios dijo sobre mi vida. Y Él dijo que mi vida va a ser bendecida. No me importa lo que otro quiera decirme. Me importa lo que Dios diga sobre mí. ¿Sabe usted que la Biblia dice? ¡Ay, de los que contemplan las estrellas para ver, para pronosticar lo que vendrá sobre de ti! ¿Sabes que la Biblia declara esa parte? Y dice, ¡ay, de aquellos que contemplan las estrellas para ver lo que vendrá sobre de ti! ¡Ay! Pero también hay de aquellos que lo consultan. Porque eso es involucrarnos en la idolatría. En algo que a Dios no le agrada. No le agrada. No, por eso es importante conocer la palabra de Dios. Dios luchaba con Israel. No se harán ídolos, ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras. Le voy a decir algo. Espero que no se enoje y que nadie me malentienda. ¿Por qué cree que aquí no tenemos una cruz? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cantos que nosotros debemos de ponerles atención. En la cruz encontré mi salvación, ¿no es cierto? Eso es una mentira. Usted no encontró la salvación en la cruz. Usted y yo la encontramos en el que murió. Que es muy diferente. Hay un canto en los himnarios de gloria, el 308, que el pastor que yo tenía lo corrigió. ¿Te acuerdas, amor? Ya se me olvidó. ¿No te acuerdas? Dios te bendiga ni ibas a la iglesia. ¿308? No, ese es el 20. Ese es el… No, no, ese no es. En la cruz de Jesús se me fue. Ahorita se los investigo, pero no puedo detenerme por él. ¿Te acuerdas, Pepito? Tú ya eres de los… Ya, ya, ya estás traqueteado. 308, 308, 308, 308… No, se me fue. Pero había, había ese canto. Ese canto tuvimos que cambiarlo. Yo siempre… Gracias, hermana. Gracias. Usted es joven, pero se acordó. Gracias. Dios la bendiga. Hoy yo siempre amaré esa cruz. ¿Se ama la cruz o se ama Jesús? Se ama Jesús. En sus triunfos mi gloria será. ¿La cruz me dio un triunfo? No, me lo dio Cristo. Por eso uno tiene que poner atención y no caer en cosas que a Dios no le agradan. Por eso es sumamente importante entender ahora Ezequiel 14, 3. Me voy rápido. Me voy rápido porque alguien está orando que ya cabe, que ya cabe, que ya cabe. Pero ahí va. Ezequiel 14, 3. Hijo del hombre, en lo íntimo de su corazón estos hombres adoran. ¡Wow! Está hablando, le invito a que lea Ezequiel 14. No tengo el tiempo para poder explicarlo, pero por favor léalo en su casa. Ezequiel 14. Hijo del hombre, en lo íntimo de su corazón estos hombres adoran. Ahora, ahí va, ahí va, ahí va. No está hablando de cualquier hombre. Por eso le digo, no tengo tiempo de explicarlo. Está hablando de los sacerdotes de Israel. La Biblia dice, déjame parafrasear bien rápido, que el Espíritu de Dios llegó, tomó al profeta Ezequiel 14 y le dijo, Ezequiel, te voy a meter, te voy a meter por un agujero que hay en el templo. Dice la Biblia que el Espíritu, el Espíritu de Dios tomó el espíritu de Ezequiel, y lo metió, lo metió por el agujero del templo y dijo, ve y mira todo lo que estos hacen en secreto y debajo del templo había una especie de un sótano donde todos los hombres, todos los sacerdotes estaban adorando al sol, a la luna, a todos los animales, porque aquello estaba pintado con animales de dioses y ellos los adoraban con un incensario en sus manos y Dios le dijo, mira lo que estos hacen en secreto. Dios estaba enojado. Por eso Dios le dice, hijo del hombre, en lo íntimo de su corazón estos hombres adoran a los ídolos. En la cara se les ve el tropiezo. Wow. Y todavía he de permitir que vengan a... Un pie en la idolatría y un pie con Dios. Y a Dios no le gustan las medias tintas. O a Dios le sirves al cien o no le sirves. Ay. Dios no le gusta nada a medias. Por eso la Biblia dice, porque eres tibio. Porque eres... Te vomitaré. Porque Dios quiere que seas frío o que seas... Pero un tibio no sabe ni para dónde va. Y Dios dice, ese corazón no funciona. Dios estaba hablándole a Israel de una manera fuerte y diciéndole, ten cuidado, ten cuidado con la idolatría en tu vida. Ten cuidado. Tú tienes que hacer algo por cambiar esa circunstancia. Deuteronomio 32, 17. ¿No están enojados? En vez de ofrecerle sacrificios a Dios. Se le ofreció a híjoles. ¿A quién? A los demonios. A dioses que nunca antes habías conocido. A dioses nuevos. Venidos. ¿Sabe que uno de los países más pobres en este mundo es la India? ¿Y sabe que tiene más de mil dioses? ¿Por qué serán pobres? Porque ofenden. Ofenden a Dios. Escuchen. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios. Se los ofreció a los demonios. A dioses que nunca antes habían conocido. A dioses nuevos. Venidos de cerca. A los que sus padres. Nunca antes. Voy a decir algo. Se va a enojar. Sonríame antes de decirlo. Voy a saber que va a aguantar. Si en la colonia andan haciendo una coperacha. Para levantar una imagen. Y usted. No pues. Yo coopero para la colonia. No la voy a adorar. Ahí va. Agárrese. Porque a Dios no le agrada. No podemos adorar. Pero tampoco ser partícipes. Ay Padre. Necesito tres hermanos. Que me acompañen a la oficina. Porque. Ay Padre. ¿Me está comprendiendo? A veces para un pastor es complicado. Predicar esto. Pues yo tengo que decirle. Lo que la Biblia. Enseña. Entonces llevamos la primera. ¿Cuál fue? La segunda. Pero ahí viene la tercera. Idólatra. Wow. ¿Cuál es la tercera? Esa se refiere a personas. Vamos a ver. Mande. Así es. Es que adora imágenes. De hecho. Desde el primer versículo. ¿Me puedes poner el primer versículo? Por favor. Para yo no moverle acá. Me lo puedes poner en la pantalla. El primerito. El primerito. Al inicio de la. Por favor. Quiero enseñarles algo. Que se me pasó. Ponla por favor. El primer versículo. De toda la presentación. Éxodo. Ese mero. Gracias. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Donde vivías como esclavo. No tendrás. Diga conmigo. Idolatría. No tendrás Dioses. Dioses. Ajenos. Delante. No te. Ídolos. Idolatría. Y luego abajo. Lo que se ha subrayado. No te inclinarás. Idolatras. Las tres cosas. De las que yo estoy hablando. Están plasmadas en la Biblia. Pero a veces nosotros. No tenemos. El sentir de interpretar. Lo que Dios quiere decir. Ahora si. Regrésalo donde estaba. Por favor. Por eso ahora quiero hablar. De. El corazón idólatra. Para terminar. Porque. Me están viendo muy feo. Efesios capítulo 5. Verso 5. Miren lo que dice. Ustedes bien saben. Que ninguno que sea libertino. Inmundo o avaro. Es decir. Ningún. Eso está fuerte. Tendrá parte. Pero vamos otra vez. Ustedes bien saben que. Ninguno que. Ahí va. Diga conmigo. Tengo que aprender. A interpretar lo que Dios quiere decir. Entonces ahí va. ¿Quién es un idólatra? ¿Por qué pastor? Porque su corazón adora. Eso. Eso es un idólatra. Aquel. Que sigue un pensamiento. Que va en contra. De Dios. Y lo practica. Y lo vive. Y no hace otra cosa. Más que seguir. Lo que Él quiere. Por eso nosotros. Debemos de tener cuidado. De no tener un corazón. Idólatra. Ustedes bien saben. Que ninguno que sea libertino. ¿Por qué libertino? ¿Por qué? Porque no se sujeta. A nadie. Inmundo. Que no le hace caso. A lo que Dios. Dice sus palabras. Y sus leyes. Oh. Amaro. Que solamente vive. Para Él. Es decir. Ningún idólatra. Tendrá parte. En el reino de Dios. De Cristo. Y de. Ahora. La palabra idolatría. Alguien que está. Al servicio. De los ídolos. Alguien que está. ¿Qué? Al servicio. Por eso nosotros. Tenemos que tener. Cuidado. Ahorita voy a decir. Cosas más impresionantes. Éxodo 32. 3 y 4. Todo el pueblo. Apartó los zarcillos de oro. Israel había salido de Egipto. Diga conmigo. Había salido de Egipto. Se topan con que. Con que. Dios. Le habla. Le habla a Moisés. Que suba al monte. Te oré. Porque le iba a dar. Las tablas. Para regir. Porque las tablas. Iban a regir. El comportamiento. Del pueblo. Entonces. Sube Moisés. Cuánto subió. Los que leen la Biblia. 40 días. Con sus 40. Noches. La Biblia dice. Que mientras. Moisés estaba. Estaba arriba. El pueblo. El pueblo. Que tenía. Que era. Idólatra. Que era. ¿Qué? Era idólatra. Pastor. ¿Cómo me dice usted que el pueblo era idólatra? Si no llevaban ídolos. Los llevaban en el corazón. Mire lo que pasó. Todo el pueblo. Apartó los zarcillos. Porque. El pueblo se le juntó a Aarón. El segundo de Moisés. El que Dios usó. Y le dijo. Oye. Moisés no baja. ¿Qué onda? Ya no baja. Haznos. Dioses. ¿Qué? Haznos. Dioses. Y yo pregunto. ¿El corazón de Aarón era correcto? Otra vez. ¿El corazón de Aarón era correcto? Pues déjame decirle algo. Si yo. Si yo no le enseño esto. Mi corazón no es correcto. El corazón de Aarón no era correcto. Porque él. Como el sumo sacerdote. De haber dicho. A ver. Espérenme. 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 Esto no es así. ¿Pero a qué tuvo miedo? Al pueblo. El día que este pastor. Le tenga miedo al pueblo. Dejo de ser pastor. Y no estoy hablando. De enfrentarnos físicamente. Estoy hablando. De decirles la verdad. El día que este pastor. Tenga miedo. Decirle al pueblo la verdad. Porque se van a ir. Se van a ir a otra iglesia. Van a abandonar esta visión. No importa. Mi compromiso. No es con ustedes. Mi compromiso. Es con Dios. Y yo le doy gracias a Dios. Es porque a pesar de cómo predico. La iglesia sigue llena. Escuche. Se juntan y le dicen. Haznos dioses. Y Aarón. Pues órale. Tráiganse. Aretes. Anillos. Zarcillos. Y aquí batallan por ofrendar. Se me salió. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro. Que llevaban. En las orejas. Y se los llevaron a Aarón. Este. Lo recibió. En sus manos. Y con Buril. Les dio. Forma. Si le pueden hablar a Brian. Para que. Le prenda. Porque acá. Está así como que. ¿Qué onda pastor? Y con Buril. Les dio. Forma. Hasta ser de ellos. Otra vez. Hasta ser de ellos. ¿Qué? Y ellos dijeron entonces. Israel. Estos son los dioses. Que te sacaron. Pregunto yo. ¿Era verdad? ¿Esos lo sacaron de Egipto? No. Pero el corazón. Era un corazón. Idólatra. Y un corazón. Idólatra. Está equivocado. Por eso. Déjame decirle algo. El becerro de oro. Salió de la imaginación. De Aarón. O fue una copia. De un ídolo. De los egipcios. ¿De dónde salió el becerro? Porque Aarón dijo. No. Pues yo lo hice. Y salió. Un becerro. No es cierto. El becerro. Salió. De lo que habían aprendido. En Egipto. ¿Por qué cree que Dios nos dice. Que tenemos que ser nuevas criaturas. Empezar de nuevo. Lo viejo. Pasó. Ahora todo es nuevo en nosotros. Por eso es muy importante. El salmo. El salmista. En el salmo 106. 19-20 dice. En Horeb. Se hicieron un becerro de oro. Y ante esa. Esa horrenda imagen. Se arrodillaron. Cambiaron la gloria. De Dios. Por la imagen. De un buey. Que come. Pero primero. Los corintios. Lo reafirma. Y dice. No sean idólatras. Como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito. El pueblo. Se sentó a comer. Y a beber. Y luego se levantó. A divertirse. Porque no había temor de Dios. No conocían a Dios. Conocieron a alguien. Que los divertó. Pero nunca Dios. Se plasmó en sus corazones. Por eso. Cuando la iglesia. Conoce a Dios. Aleja todo lo que a Dios. No le agrada. Cuando la iglesia. Empieza a conocer a Dios. Empieza a arrancar. Todos los ídolos. De su vida. De su corazón. Yo no voy a una casa. De un hermano. Y decirle. Hermano. Tire ese ídolo. Yo no hago la obra. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hace su obra. En cada uno de nosotros. ¿Me está comprendiendo? Por eso. Qué importante es entender. Miren lo que dice. Éxodo 32.4. Miren lo que dice. Este. Lo recibió. De sus manos. Hablando de Aarón. Y con un buril. Les dio. Forma. Hasta hacer de ellos. Un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces. Israel. Estos son los dioses. Que te sacaron. Guau. Qué terrible cosa. Usted y yo no podemos cambiar al Dios vivo. Por imágenes. No le va a gustar lo que le voy a decir. Pero ahí le va. Usted no puede adorar más a un pastor. A un apóstol. A un evangelista. Aquí a Dios. Gracias a Dios. Por la iglesia. Que me ama. Pero yo no soy más importante. Que Dios. Ni debo de serlo. Para nadie. En este lugar. El más importante. En este lugar. Es Dios. Por eso es muy importante. Entender esto. Juan 4. 22 y 24. Ustedes adoran. Lo que no saben. Nosotros adoramos. Lo que sabemos. Porque la salvación viene. Pero viene la hora. Y ya llegó. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre. En espíritu. Porque también el Padre busca. Que lo adoren. Tales adoradores. Dios es espíritu. Y es necesario. Los que lo adoran. Lo adoren. ¿En qué? En espíritu. Y en verdad. Porque. Nuestra relación con Dios. Diga conmigo. Mi relación con Dios. No es a través. De un ídolo. De una imagen. Es en espíritu. Y en verdad. Mi relación con Dios. Nada tiene que ver. Con algo que se ve. Mi relación con Dios. Tiene que ver. Con lo que no se ve. Que es con. El Espíritu Santo. Que me lleva a Cristo. Y Cristo me lleva. Al Padre. Por eso es importante. Ahora. Esto no les va a gustar. Pero ahí le va. Expresiones. Que no debemos. De tener en la vida. Gracias a la vida. Usted que le anda dando. Gracias a la vida. Ay Pastor. Gracias a la vida. Que me dio un carro. Cállese. ¿Cuál gracias a la vida? Eh. Estoy hablando. ¿Cuál gracias a la vida? Yo no le doy gracias. A nadie. Solo a Dios. O sea. Espero que me entiendan. Lo que quiero decir. No es gracias a la vida. Otro. Gracias al universo. Pastor. Cállese. ¿Por qué? ¿Por qué queremos desviar. Algo que le pertenece a Dios? ¿Por qué? Pastor. Ay. Eso. Eso yo lo adoro. Esa palabra es exclusiva. Para referirse a Dios. No. Va otra vez. Porque muchas personas. Tienen. No sé cómo decirlo. El mal hábito. Ay. Están. Ya ve cómo son las amigas. Las amigas. Ay. Te amo bebé. Imagínense que un hombre. Le diga a otro. Ay. Te amo bebé. Pues qué onda. Hay cosas que solo las mujeres pueden decir. Pero las mujeres. Ay. Te adoro amiga. ¿Estás entendiendo lo que estás diciendo? Ay. De veras. Me siguen amando. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo? Ay. Amiguis. Te adoro mucho. Amiguis. O sea. ¿Qué onda? Esa palabra. Es exclusiva. Para referirnos. A Dios. Va a venir el miércoles. Utilizamos palabras a la ligera. Ay. Yo adoro eso. Adoro eso. No. ¿Cómo que usted va a adorar eso? Si al único que le debemos la adoración es a. Es a Dios. No. No sé. No sé si a veces la iglesia tiene poco conocimiento. Se le hace fácil. O piensa que no hay problema. Pero hay problema desde el momento que Dios dice que él es celoso. Por eso yo no puedo decir estas palabras. No puedo decir gracias a la vida, gracias al universo. Ay adoro, adoro eso, ay adoro eso. Esa palabrita, esa palabrita es exclusiva para referirnos al único que merece ser adorado en todas las expresiones. Espero que no me, no piensen que soy un religioso. Pero tengo que enseñarles la verdad de la Biblia. Por eso. La palabra adoración. En todos sus derivados. Solo se debe de utilizar cuando nos, cuando nos referimos. Cuando nos referimos. Otra vez cuando nos referimos. Por eso el salmista decía. Porque grande. Y digno. Que es suprema. No hay nada más grande. Y digno de suprema. Temible. Otra vez que. Sobre quien. Sobre todos los dioses. Porque él es Dios de todos los dioses. No hay nadie más grande que él. La Biblia dice que cuando él extiende su mano. No hay quien la pueda retraer. La Biblia dice que cuando él suelta una palabra. La palabra se tiene que cumplir. La Biblia dice que el cielo es su trono. Y la tierra es el estrado de sus pies. La Biblia dice que él es el principio. Y él es el fin. Él es el alfa. Y él es la omega. Y la Biblia dice que no hay otro. Más grande que él. Que él es Dios sobre todos los dioses. Él es Rey sobre todos los reyes. Y él es Señor sobre todos los señores. No hay otro más grande. Más poderoso que el Rey de Reyes. Y Señor de todos los señores. Por eso, todo lo que respire, alabe a Dios.